Muy bien, esta noche quisiera dedicarle unas palabras a un hombre que yo conocí a través de las pantallas, a través de los diarios y a través de mis sueños. Hablo por supuesto de Felipe Camiroaga, ese animal nocturno que estuvo día tras día en nuestra casa, compartiendo junto a nosotros el horóscopo, las lecciones de la gente famosilla, las lecciones de cocina y todas aquellas cosas por las que vale la pena vivir. Y ahí te vimos, en Motina a Bordo, en el Chaputrón, en Ciudad Gótica y hasta en el Matinal de Chile. No importaba qué fuese lo que animaras, si fuesen buenos o malos los invitados, porque siempre nos sacaste una sonrisa, porque tenías claro que había que sonreír y todo lo que tenemos que hacer es decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha otorgado. Por eso, tú que siempre hiciste lo que querías hacer, lo que queríamos ver, y hoy, en el primer verano tras tu muerte, te queremos recordar, te queremos saludar, para que voles alto en el cielo donde perteneces. Guille Scott odia a los gatos y no le gusta la fiesta de Vitamin Water. Es el rey de la casa, ¿cómo podéis decir eso? Guille Scott antihifter 100%. Luis Miguel Andrés Gajardo en Sperger. La gente de Twitter quiere saberlo, porque si la gente de Twitter quiere saber con quién tenía... Pensaría si es que lo voy a decir o no. Es una persona, es una mujer. ¿Es un hombre o es una mujer? Es una mujer. ¿Te doy buenita? Es una mujer. Es una mujer. Tiene Twitter. ¡Oh, Arturo Galarza ha llegado! ¡Salvado por la campana! ¡Salvado por la campana, Luis Alberto Gajardo! Le damos en este momento a un hombre que me ha salvado la vida en múltiples vocaciones. Es el señor, periodista, comunicador, hombre de radio, un fundador de este programa, un grande, un gran amigo, quizás el más importante comunicador de Recoleta, del Potro Cabrera, él es Arturo Galarza. Saluda a tu gente. Quiero pedir disculpas a todas mis fanaticadas. Fui abducido por un par de horas y por eso llegué un poquito más gordo y con barba. Están los 27 señores de guerra de conceptos. ¡La zorra! Perdón, interrumpo la llegada de Galarza para avisar que llegó Luis Miguel a la quinta en un Mercedes B con vidrios polarizados y un tremendo operativo de seguridad más grande que el que trasladó a Luis Gajardo desde Valdivia. Cuando se fue a la concertación, se empezó a destruir el establishment cultural en nuestro país. Por eso en estos años surge una nueva cultura como la que nos gustan los chicos ahora. Sí, me parece. ¿Y quiénes son ellos? Ellos son la Reina Morsa, la banda con feo nombre, pero buena música. Cuidado con el fondo. Cuidado con el fondo. Ay, vamos a tocar en serio. ¿En serio? Ha llegado la hora de tocar de verdad. Fuera de tocatas, fuera de ensayos. Esto es TweetCam. Vamos chicos, a tocar. Y si eso sucediera, te aconsejo estar conmigo siempre alerta. Vamos a explotar, juntos somos pura dinamita. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Aparte era una choreza y un buen gesto hacia dignos representantes del humor. Y del jejei. Y del jejei. Bajo el agua convivirás. Y los voy a cuidar, porque Dios me lo pidió. Gracias. 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 Buenísimo. Buenísimo. Si pueden tocar un cover o de Luis Miguel o de Arjona. Cualquiera de las dos cosas, estoy feliz. Un hombre golpeado desde niño por su padre. Abatorado por su padre. Abusado por su padre. Un hombre del que se sospecha está muerto. Daniel del Mar. Estamos con Luis Miguel en el escenario de Luis del Mar. Este es el momento de la noche. Se acaba de ir despedido el monitorista de Luis Miguel. Se acaba de ir despedido.